¡Hey! Este es Gian Balsamo, tu realtor de confianza en Central Florida. Quiero darte la bienvenida a un nuevo vídeo. Si eres nuevo en este canal no olvides que acá nos dedicamos a hablar sobre bienes raíces, economía, finanzas y mucho más así que te invito a que te suscribas acá abajo para que te mantengas al tanto ya que subimos vídeos todas las semanas aproximadamente dos y tres vídeos. Aparte no olvides dejarme un like lo cual me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Leinona, una ciudad bastante cotizada por muchas personas ya que Leinona antes de volverse lo que es ahora era el lugar donde nadie quería o nadie conocía y nadie vivía acá. Luego que se ha hecho tan popular es el lugar o uno de los lugares más cotizados de toda Florida o de todo Orlando. Esta ubicación en la que estamos está solamente 12 minutos del hospital más grande de acá de Leinona, 15 minutos del aeropuerto, aproximadamente 10-15 minutos de Boxee Park, que es un área bastante entretenida acá en Leinona donde puedes encontrar bares, restaurantes, comidas y mucho más. Todos hechos en una temática de contenedores. Así que está súper nice, te invito a que lo visitas si aún no lo conoces. Hoy te voy a estar enseñando una propiedad de 4 habitaciones, 3 baños, 2,373 pies cuadrados y garaje para dos cabos. Lo interesante de esta comunidad es que te van a ofrecer hasta el 3% del valor de la casa para los gastos de cierre, lo cual vamos a estar hablando aproximadamente de 15 y 20 mil dólares. Para tus gastos de cierre lo puedes usar para reducir el precio de la casa, para reducir tu interés o simplemente para tus gastos de cierre. Antes de comenzar el vídeo no olvides suscribirte y dejarme un like. ¡Vamos adentro con este tour! Ok chicos, les voy a estar mostrando esta casa que ven ahora mismo. Pueden tener esa elevación, también tenemos casas más grandes como la que ven al lado e incluso tenemos stone houses en esta área. Déjame limpiar la cámara porque está lloviendo y nos cayó una gotita por acá. Como puedes ver acá tenemos un espacio techado. Puedes poner unas sillitas acá para sentarte en las tardes y al entrar vamos a tener un pasillo y vamos a tener el primer dormitorio a mano derecha. Acá vamos a encontrar lo que sería el primer dormitorio y el primer baño. Déjame te los enseño. Puedes ver, tenemos un dormitorio bastante amplio con su closet de este lado y esta hermosa vista. Tenemos dos grandes ventanas en el primer dormitorio. Una vez salimos de acá nos vamos a encontrar con este baño. Como puedes ver traen tope de cuarzo. Tenemos un espejo completo y por acá tenemos el área de la ducha. Como puedes ver la baldosa está completa hasta arriba lo cual está súper genial. También tenemos una ventana en el baño. Y si nos devolvemos por acá tenemos un closet para los linear closets, las toallas, cosas del baño. De este lado por acá si continuamos, a mano izquierda vamos a tener una oficina. Recuerda que esta casa es de cuatro habitaciones más esta oficina la cual puedes usar como otra habitación. Lo único es que no tiene closet pero le podrías hacer uno si necesitas una habitación extra. De este lado vamos a tener el área del laundry, el área del garaje, garaje para dos carros. Y por acá tenemos el área del laundry. Lo que me gusta de esta área del laundry es que tenemos acá más gabinetes y tenemos un lavamanos. Esta otra puerta que ves acá es simplemente el cuarto del aire acondicionado. Por acá vamos a llegar al área de la sala. Me encanta mucho esta parte ya que es totalmente abierto. Me gusta mucho los conceptos abiertos. Dime a ti que tal te parece. Te gustan estos conceptos abiertos o te gustan más las casas que tienen, que las cocinas son separadas, son cerradas. Por acá puedes ver tenemos una cocina de cuarzo también, ya te la voy a mostrar. Por acá tenemos el área de la sala, bastante amplia, una buena separación entre la sala y el comedor. Además de tener un lanai totalmente techado, donde puedes poner tus sillitas, tu barbecue para hacer un buen asado con nuestros seres queridos. De otro vistazo por acá. De este floor plan totalmente abierto. De este lado te enseño la isla que tenemos acá. Es de un cuarzo. Tenemos de este lado un pantry bastante grande también, para guardar toda esa comida. Y de este lado, por acá, tendríamos gabinetes de 42 pulgadas con super molding. En esta propiedad, como puedes ver este basplash, esos detalles están súper lindos. Y esta propiedad vendría con el microondas, con la estufa, también vendría con el dishwasher. Pero la nevera, lavadora y secadora no están incluidos. Aunque ellos te van a estar dando aproximadamente 15 o 20 mil dólares para los gastos de cierre. Lo cual puedes usarlo o añadirle la lavadora y la secadora. Ya tenemos otro dormitorio. También con su closet de este lado. Por acá vamos a tener un baño. Este baño no está totalmente terminado. Esto sería un baño completo con ducha. Solamente que en este momento, para el video, esta es la casa modelo. Y tienen que tener, por leyes, un baño handicap, por si viene una persona handicap a ver la casa. Pero eso sería un baño completo. Por acá tenemos otro dormitorio. Este es el número 3. Como puedes ver, tiene un buen closet también. Déjame te lo muestro. Es una especie de walk-in closet, pero con puerta corrediza. Ok. Ahora vamos a ver la habitación más esperada, que es el cuarto master. Fíjame por acá. De este lado tendríamos el cuarto master. Vamos a tener un walk-in closet bastante grande a mano derecha. Y por acá entraríamos a la habitación. Como puedes ver, tienes dos ventanas bastante grandes. De cada lado de la cama tenemos unas mesitas de noche súper grandes también. Y aparte acá tenemos una cómoda o un dresser. Tenemos también salida al patio. Esta casa no está normalmente tan pegada a las de atrás. Es que como esta es la casa modelo, las tienen así. Por acá te vamos a ver el baño, el cual está súper súper lindo. Mira las cerámicas que tiene tanto en el piso como en la área de la ducha. Por acá vamos a tener también doble sink en el baño. Tenemos también un cuarzo. Y lo que está más genial es que tenemos dos duchas. Así que tienes bastante espacio para tomar una ducha con tu pareja, si así lo gustas, si así lo deseas. Y por acá tendríamos el cuarto del inodoro. Ok, dime qué tal te pareció este baño. De verdad que a mí me encantó. Esas cerámicas de la ducha y el juego que hicieron con los colores. Gris y azul o gris y un gris más oscuro. Está muy muy lindo. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció este tour. Déjame un like también. Y ven para acá te digo cuánto cuesta esta propiedad. Te doy más información. Ok, y así estamos llegando al final de este video. Pero antes de eso déjame comentarte un poco sobre el precio y los amenities de esta comunidad. Los vas a estar viendo en el video con las imágenes del drone. La piscina, las cabanas y todos los amenities que tenemos acá. Además de tener un walking trade, parque de perros, parque para niños y muchas otras cosas. En esta comunidad, además de estas casas, también podemos encontrar townhouses. Que van a comenzar aproximadamente en los $415, $425,000 dólares. Están listos para entrega inmediata. En los townhouses vas a recibir hasta $20,000 dólares para los gastos de cierre. Y si quieres ver el video de los townhouses, déjamelo saber aquí en los comentarios. Y te lo voy a enviar ya que está publicado en mi canal de YouTube. Esta casa como tal, tiene un precio de $660,000 dólares. Te van a estar otorgando el 3%, que estamos hablando de casi $20,000 dólares para los gastos de cierre. Si usas el prestamista de esta comunidad. Además de eso, acá hay un CDD y un HOA que combinados van a ser aproximadamente de $175,000 dólares para las casas. Esto ya te incluye un internet de alta velocidad de 1 GB. Y para los townhouses va a ser aproximadamente $240 dólares. Recuerda que el HOA en los townhouses te cubre toda la estructura del townhouse, ya sea techo o pintura y toda la estructura de la parte exterior de la propiedad. Así como el mantenimiento también de la grama, la jardinería, las amenidades y todo eso. En las casas single family, como esta que te acabo de enseñar, no viene incluido eso, solamente estaría incluido el internet. Si tú compras una casa como esta y vas a usar un préstamo convencional por el precio de la casa, que son $660, estaríamos hablando de que tu pago mensual aproximadamente estaría alrededor de los $5,000 dólares. Solamente tienes que poner aproximadamente de un 3 a un 5%. Estamos hablando de más o menos unos $40,000 dólares, dependiendo si usas un 3 o un 5. Y ellos prácticamente cubren casi todos los gastos de cierre, así que puedes mudarte con bastante poco dinero. Si esto es un tema que te interesa y te ha gustado este video, déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte, ya que subo videos todas las semanas entre 2 y 3 videos a la semana de propiedades nuevas y usadas en toda Central Florida. Así que te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo video.